¡Suscríbete al canal! Ustedes han mostrado la valía, la entrega, el sacrificio, el valor, pero sobre todas las cosas, la excelencia. Por eso, me siento sumamente orgulloso de ser su representante y de poder expresar sus historias de éxito en cada lugar que visito. Como el Distrito 25, Juana Díaz Ponsi, Jaiuya. Distrito 25, Juana Díaz Ponsi Distrito 25, Juana Díaz Ponsi